Hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal por lo que hoy en este vídeo voy a mostrar rápidamente cómo transferir desde su caja fuerte a la cuenta bancaria así que vamos a entrar en el vídeo por lo que en primer lugar ir a ti mismo tranquilo y luego acceder a su cuenta por lo que una vez que he iniciado sesión en su cuenta aquí por lo que he iniciado sesión en la mía y estoy en mi página de inicio por lo que voy a hacer voy a golpear en esta opción de transferencia de dinero así que haga. Clic en la opción de transferencia de dinero y luego una vez aquí una vez que llegue a estas páginas por lo que me transfieren a mi cuenta bancaria a una cuenta bancaria por lo que voy a seleccionar esta opción aquí cable internacional para Swift así que voy a hacer clic en eso para que pueda enviar dinero a cualquier cuenta bancaria en todo el mundo por lo que ahora todo lo que tengo que hacer es simplemente rellenar mi nombre beneficiario y luego los detalles de la dirección y luego la cantidad a transferir y la moneda de la moneda que voy a enviar y luego aquí solo voy a conectar en los detalles de los detalles de mi cuenta bancaria por lo que cualquiera que sea el destinatario es así que escriba los detalles de esa cuenta bancaria que voy a que voy a enviar a lo que voy a hacer eso y luego una vez que se hace entonces voy a golpear en confirmar y luego simplemente revisar toda la transacción y los datos y luego golpear en hecho y eso es más o menos es que voy a ser capaz de transferir desde su caja fuerte a mí a cualquier cuenta bancaria por lo que es más o menos es espero que este vídeo fue útil nos vemos.